Oye, Marcus, sopla la vela. Esta es una, pero esta abajo de volumen. Si voy a dejarla. Piensa, piensa en el deseo. No se va a recargarse al frío. Ay, ay, ay. Vamos, Marcus, muéstrame el garaje. Vamos, Marcus. Tortazo en la cara. No, no, no. 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 Está decidido. No, no. 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 la máscara se rayó a esa mordida me refería oye es torta o es barro es torta o es barro le han hecho barro en la cara oye Lenin pero a nadie te supera